No, no esperaba que esto se despierte en mi Hasta que tu mirada linda me flechó 5M hablando y no quiero dormir Siento que se me explota el corazón Despertamos y un buen día, lo primero que decimos Quiero llenarte de mimos, esto no es normal Yo sabía de un principio, no íbamos a ser amigos Si te acercas y deliró de ti, yo soy fan La definición de perfección es tu mirada Si no es contigo ya no me interesa nada Dearte sonreír, para mí es un mimo al alma Me abrazaste y me devolviste las alas La definición de perfección son tus ojos Te acercas y si me hablas me sonrojo Desde que te vi ya no quiero estar más solo Y como un niño si no te veo me enojo Tú eres diferente al resto No sé cómo actuar, nunca había sentido esto Lamento no habernos conocido antes Pero todo es perfecto a su debido tiempo Oh, oh, oh Tengo en mi cabeza siempre corriendo tu voz Mi amor, mi amor Y si alguien me pregunta por vos le digo La definición de perfección es tu mirada Si no es contigo ya no me interesa nada Dearte sonreír, para mí es un mimo al alma Me abrazaste y me devolviste las alas La definición de perfección son tus ojos Te acercas y si me hablas me sonrojo Desde que te vi ya no quiero estar más solo Y como un niño si no te veo me enojo De ti siempre tengo ganas De despertar y ver tu cara en la mañana Con solo mirarme el corazón me sanas Encontré el amor que tanto yo buscaba Y no lo pienso perder, no lo pienso dañar Yo te puedo hacer bien, yo te puedo cuidar Soy el primero en ver tus historias en Instagram Nena, ¿qué ve y me haces? ¿Cómo puedo explicar qué? Tú me miras, yo te miro, conectamos Y no hay nada alrededor que tú y yo no pueda hacer mal Nunca había sentido algo tan lindo Pechica, me siento que no es verdad La definición de perfección es tu mirada Si no es contigo ya no me interesa nada Deceso reír para mí es un mimo el alma Y ahora es hasta el medio volviste las alas La definición de perfección son tus ojos Te acercas y si me hablas me sonrojo Desde que te vi ya no quiero estar más solo Como un niño si no te veo menos No, por...